No, solamente pensamos nosotros en ganar, siempre pensamos en positivo, eso es lo más importante y bueno, si queremos nosotros salir campeones tenemos que ganar a los que vengan y bueno, queremos ganar este jueves y ya para estar un poco más tranquilos. En Monterrey he tenido varios partidos, sábado, miércoles, sábado, miércoles y lo ha hecho bastante bien, por eso estamos donde estamos y solamente queremos ganar este jueves y ya luego pensar lo que va a ser América y no paso por paso, pero lo primordial es ganar los tres partidos. Pero como nos propusimos ganar estos tres partidos que vienen y bueno, primero nos toca Santos y bueno, ya también por la Copa para tratar de asegurar para estar en la final, pero lo primordial es ganar este partido y como te dije, paso a paso y yo creo que todos los jugadores quieren ganar este partido, sabemos que todos quieren estar ahí arriba, por eso están peleando ese lugar, pero bueno, ahora nos toca a nosotros y como te dije, la verdad queremos ganar y solamente eso tenemos la cabeza, otra cosa no, otra cosa no nos puede desviar de eso y nos esperemos que así sea, el equipo es consciente de eso y bueno, solamente queremos, como te digo, como tú lo dices también, queremos ganar los partidos posibles y por qué no gritar campeonía.